¿Qué onda? Aquí me encuentro en otro video Esta vez vengo sola Cadáver y Huesker Pues no pudieron venir Así que bueno Yo tuve un tiempo Para mi Así que decidí venir a grabar Estoy en un panteón Ahorita lo van a ver Y pues a ver que A ver que pasa Como siempre A ver si se escucha No creo que podamos ver algo pero De escuchar Tal vez si De hecho les iba a mostrar un gatito Que estaba conmigo pero ya se fue Se lo llevo su otro gato A ver ahí les voy a dejar las fotos Espero les guste Suscríbanse, síganos, compartan Denle like Y todas esas cosas que decimos siempre Bueno pues empecemos entonces Bueno pues aquí ya vamos A ver que tal Nos va a nosotras solas Ay a nosotras A mi sola más bien Nunca había venido sola La primera vez Disculpen ustedes Porque ando medio nerviosa Pero No por estar aquí Sino porque Lo sé Ay Ay Acá de este lado Acaban de venir Yo creo que hace no mucho tiempo Más bien no sé cuánto tiempo Mejor dicho Ya vieron De hecho Cuando entré al panteón También Acababan de venir A dejar a uno No quería Meterme a grabar Pero Pues no quise Perder la oportunidad Yo sí sé guardar silencio Sí Porque vengo sola Vamos a ver que hay de este lado A ver si les gusta No sé Nunca había grabado sola Insisto Si no No me Critiquen mucho Por favor No sean tan gachos Sí Sí se rido que se Están trabajando Del otro lado Del panteón Si no me equivoco Por lo que escuché No pregunté La verdad El panteón se llama Algo así como de Las ánimas O algo así Bueno aquí hay unos Que se parecen Híjole Bueno Ya me voy a pasar Por la orillita ¿Vieron? No se está con sus dos arcos Siempre Debe de haber gatos El gato que encontré Se lo llevó Su otro gato Miren De hecho Como les digo Pues sí Vinieron a enterrar A uno Qué feo Pero No quería entrar Por eso mismo Pero bueno Y hay mucha gente En el panteón Está bonita esa De hecho Para empezar A grabarle Me tardé Porque No sé si hayan Escuchado Ese chiquilido Yo sí Pero Se escuchó De este lado Uy No quepo No Bueno Al menos Me voy a subir aquí Ni modo Bueno Esta no tiene puerta No Me voy a subir aquí No 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 Un arbolote. Sí, grabé un árbol. Ya lo sé, me van a decir. ¿Por aquí graba un árbol? Miren este. Está grande. Tiene hasta su puertita. ¿Me vieron? Tiene añísimos que no vienen a verlo. O a verlos. No se le entiende ya ni las letras. Están despintadas. Este. Miren, vamos a ver aquella. Esa verde que está hasta allá. Ya la vieron. No hay paso. ¿Por dónde pasa? Por aquí pasa. A ver qué más. Esa se ve que apenas la vinieron a remodelar. Por aquí queda. ¿Qué pasa? Miren, esta ya está del lado. Igual sin puerta. Yo no sirvo para hablar. Me van a regañar. Me van a regañar. Me van a decir, ay, ¿por qué no hablo? Ah, miren. A ver si se llega. Aquí abajo están. Aquí abajo están. ¿Vieron? Acá están sus ventanas. A ver, vemos qué se ve en la ventanita. Está bonita la Virgen. Miren, ahí le pusieron hasta su pino fuera de Navidad. ¿Vieron? Al menos vinieron a visitarla. A visitarla, más bien. No quiero pasar por donde está la gente. Pero creo que era por aquí. Miren esa. Hay muchas así, de ese tipo. Con su puertita. A este todavía no le quitan lo de noviembre. Aquí hay muchos, yo creo, porque son muchas cruces. ¿Vieron este? A ver si se ve por el sol. El sol lo tengo de frente. Vamos a darle la vuelta. Está muy raro, ¿no? Miren, aquí creo que estaba la... ¿Qué? ¿Cómo se dice lo principal? Pues, ya está tapado por... Sí, porque aquí está la cruz. ¿Ya vieron? Ya lo taparon. Pero está muy rara, ¿ya vieron? Nunca había visto un... ¿Cómo se le puede decir? ¿Una tumba? ¿Una... ¿Una busolea o no es? Está rara, no la había visto. Nunca había visto uno así. Lo voy a tomar foto y se las voy a dejar ahí. Para que la chequen bien. Sí, que me... Casi se me acaba la pila. Por eso se los pausetan así. Pero miren esta. Esta también está medio rara porque está en... Creo que es la más grande que he visto. ¡Ay, ven! Está abierta. Veamos qué. Ah, ya vieron. No se puede abrir. No tiene chapa. Ahí está. Acá está la... Ay, ya no hay nada. Ya nada más es... La misma. Y es una de las más grandes que he visto. Que esté abierta. Y acá de este lado, miren. Se ven chiflidos, pero pues eso creo que es normal, ¿no? Miren aquí ya también... No sé si sea parte de la caja. Lo que traía adentro, ¿no? Y aquí todo, vean. Todo el desastre que hacen. Pues sí, ni no que sean tan limpios. Aquí. Acaban de llegar. ¡Uy! Hay vidrio. Ah, pues sí. Ya se fue la gente. Aquí era donde estaba la gente cuando yo entré. Pobre persona. Pues ya se nos adelantó. Yo creo que fueron dos. No sé si la de al lado. No sé, bueno, fueron muchos. Pero, a ver, vengan. Ay, sí, vengan como si estuvieran aquí conmigo. Pero sí, vengan conmigo. A ver, vengan como si es lo de la caja. Sí, es el forro, lo que traen adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vengo hablando sola con ustedes. Ahí está. Ahí también. Aquí también. Aquí también. De este lado igual. De este lado está más entero. De hecho, antes de meterme. Pues ahora sí que le di la vuelta al panteón. ¿Quién quiere una chancla? ¿Quién quiere una chancla? Le di la vuelta al panteón y también afuera en las... En las pardas, estaban quemando partes de los ataúdes. Ahorita, si puedo, les grabo afuera y si no, nada más les tomo foto porque hay muchísima gente. Entonces, afuera del panteón, afuera, hay mucha gente, pasan carros. Entonces, muchas de las veces sí nos llaman la atención, aunque por el respeto. Pero pues, ahora sí que venimos en respeto, ¿verdad? Pero ya me perdí. ¿Dónde estaba? Ah, ya lo encontré. Allá está la otra. La que les enseñé hace rato. Voy de regreso. Porque acá vi esta, me dio curiosidad, vine a verla. Pero acá también hay otra que, aparte de la que les enseñé, se ve que también está. Pues así me llamó la atención. ¿Qué es esta de acá? Ay, activo, miren. ¿Quién quiere? No es cierto. Ay, perdón por esa mano, me iba a caer, me iba a resbalar. Así que, miren esa. Perdón por esa manota. Fue sin querer. Ay, no hay espacio. ¿Dónde paso? Por aquí paso. Uy, ¿dónde está la entrada de...? Ah, ya la vi. Uy, pero no querían que saliera. Pobrecito, pobrecita. Miren, aquí está la entrada. ¿Ya vieron? A ver si se ve. De hecho, aquí está la otra tumba. Vean. Y allá... Por aquí... Tal vez quepa, pero no sé. Vamos a ver de este lado. Si muevo mucho la cámara, tampoco me regañen, ¿eh? ¿Ya vieron? Bueno. Ah, vamos a donde vi. Acompáñenme. Jo, jo, jo. A ver, vamos. ¿Qué tal les enseño? Bueno, ya llegamos a donde... Ya vieron cuatro. Muy curioso. Cuatro con mármol. Y ya los chequeé y son de la misma familia, los cuatro. Y estos... Fíjense. A ver si me aguanté. Ay, me atoré. Aquí, a ver si se ve pinche. Eso no me deja ver. Bueno, este es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Que, pues ya tienen rato, pero aún así se ven todos bien parejitos. Ahora sí que cuatro sin mármol. Seis sin mármol, los que sean, y allá son cuatro con mármol. Qué curioso, ¿no? Curiosidades de la vida. Miren aquí, pobrecito. Un bebé. Un niño. Por los carritos. ¿Ya vieron? Pobrecito. Lo más feo. Pero bueno. Se nos adelantó. Ahora vénganse para acá. Digo, para no sentirme tan sola. Les hablo a ustedes. Como si vinieran conmigo. Vámonos por acá. Aquí están. Curiosos. Miren, hasta el pisito tiene todo. Todo bien chido, ¿no? Vénganse por acá. Vamos a ver esta otra. Bueno, esta había rápido. Vamos a checarla. Miren. ¿Ya vieron? Ay, no sé cómo se llame ese santo, pero... Pero... ¿El Sagrado Corazón? No, ese no es el Sagrado Corazón de Jesús. O sea, sí, creo que sí. No sé. Corríjanme. Uy. Aquí apenas vinieron a dejarle flores. Y aquí también. Qué bueno. Dicen que los enterrados son olvidados. Y sí, es cierto. Miren esta. ¿Ya vieron? Está también radita, ¿no? Uy, tiene un hoyo. Uy, no se ve nada. A ver qué logran ver. No se ve nada. Ahorita a ver si puedo meter la mano. Más quiero darles la vuelta. Pinche, eso lo tengo de frente. Miren. Esa es una esponja de asiento, no sé. De qué sea, pero... A ver, dejen, trato de meter la mano. A ver. Creo que no. No cabe mi mano tampoco. No, no va a caber bien celular. No, no va a caber bien celular. No, no. Miren esta con la cruz. Ay. Mía, toro. Miren estos angelitos. Ah, ya sé a dónde. En esta. Es que yo voy viendo, voy grabando, y voy viendo y voy planeando en mi cabeza. Pues voy, voy a ver aquí esta, voy a ver aquella. Vénganse. Esta de aquí. Miren, aquí está ahí tiene su puertita. Son tres juntos. Uno, dos, tres. Por si no sabían contar. Ay, no. Dios mío. Miren este. Pobre. Estas dos todavía. Ese nada más ya lo ocuparon de basurero, pobrecitos. Miren, y cada una tiene su puertita. Aquí. Miren esto. Ya es lo último que les grabo porque me acaban de avisar que ya van a cerrar. Siempre me hacen lo mismo. A ver si que por aquí. Y... Discupe. Ya me pasó a mí que me digan, ya vamos a cerrar. Y cuando venimos los tres, pues que el cadáver y yo, pues también nos dicen, ya vamos a cerrar. A ver qué tal les pareció el video. Ojalá les haya gustado. No sean tan crueles conmigo porque no sé grabar. La primera vez que vengo sola. Y... La primera vez que grabo yo sola. A ver qué sale. A ver qué sale. Pues vamos a ver. Miren otro bebé. Pobrecitos. Lo más triste de los que nos dejan. Bueno. A ver si me veo. Espero que sí porque el sol me da. Este... Vamos a ver lo de un suscriptor que nos dijo. Nos recordó, más bien no nos dijo. Nos recordó que tenemos que hacer el reto de ir al Dolores los tres solos. Vamos a ver si lo podemos hacer en estos días. En 15 días. No sé. No les voy a dar fecha ya. Y... Este... Pues vamos a checarlo. No les mando saludos a nadie. Les mando saludos en general porque no me acuerdo. No venía preparada. Fue de... Oh, mira un panteón. ¿No? Como siempre dicen ellos. Yo lo quiero. Entonces, este... Fue algo así. Ya tenemos un panteón más para que puedan visitar ellos. Que hoy que no pudieron venir. Y nada más vine yo sola. Así que bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Suscríbanse. Compartan. Denle like. Dejen sus comentarios. Tengan mi paciencia. Y si no, pues de todas maneras. A como haya salido. Es cierto. No sean malos conmigo. Tengan piedad de mí. Y qué más. Pues nada más. Espero que les haya gustado. Y pues me despido. Saludos a todos. Y pues... Bye, bye. Nos vemos en otro video. ¿Va a acabar? Adiós. Sí, esa fue mi mano. Ay, la salida está cerrada. Miren. A ver si logran ver. Ese es agua. Este de aquí. Era mi salida. Ya nos cerraron. ¿Y ahora cómo me voy a salir? Sí, ya está cerrada. Tachalas. Les dije que me habían dicho que ya iban a cerrar. Sí, ya está cerrada. Desde aquí lo estoy viendo. Bueno, pues ya. Ni modo. Ya qué. A ver qué. Pues ya se me encerré. Ya me quedaron encerradas. No me encerré. Me dejaron encerrada. Voy a tener que buscar otra salida. Ni modo. A ver qué hago. Cuídense. Bye. Adiós. La puerta me ya está cerrada. Chinga. Ya salí. Sí, ya sé que digo mucho. Bueno, pues ya salí. Ahí está. Miren, aquí está lo de las cajas. Lo que les decía. Aquí también. El relleno. Salí, soy libre. Aquí ese es el basurero. Aquí estaba la puerta que les dije. Ya estaba cerrada. Tuve que brincar la barda. Ahí está la barda. Ay, pinche sol. Ahí está. Esa barda me la tuve que brincar. Parte de... Ah, esta era lo quemado. Lo que les decía. Ya les saqué fotos también. Ahí se las dejo. Miren, ahí está el panteón. Ay, no voy a alcanzar. Estoy muy chiquilla. Ese es un árbol. Bueno, aquí ya no estaba tan alto, pero yo no sabía y me salté de aquel lado donde estaba más alto. Y no sabía que se podían meter. Hasta apenas lo vengo descubriendo junto con ustedes. Miren, ahí está el panteón. Vieron, de haber sabido ni me brinco. Pero bueno, sale pues. Ya estoy afuera. Ya me voy. Y es bien tarde. Cuídense. Adiós.